Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, el bloque de aluminio tiene una sección transversal rectangular y está sometido a una fuerza axial de compresión de 8 kips. Si el lado de 1.5 pulgadas cambia su longitud a 1.500132 pulgadas, determine la razón de Poisson y la nueva longitud del lado de 2 pulgadas. El modo de elasticidad E es igual a la 10 por 10 a la 3 KSI. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una barra que está sujeta a compresión a 8 kips. Entonces lo que nos están pidiendo son dos cosas. Por un lado nos están pidiendo la razón de Poisson y por otro lado nos están pidiendo la nueva longitud del lado de 2 pulgadas. Como este elemento está a compresión, pues lo que nosotros sabemos es que este elemento se va a hacer más corto y además pues se va a hacer más ancho. Entonces lo que sabemos en este punto es que este lado de 2 pulgadas seguramente va a crecer. Todavía no sabemos cuánto, pero sabemos que va a crecer. Ahora por el otro lado sabemos que la razón de Poisson, de acuerdo a las fórmulas que nosotros tenemos, es igual a la relación entre la deformación unitaria lateral, que es esta, que es la relación entre la deformación y su medida, y la deformación unitaria axial, que la deformación unitaria axial es la deformación entre la longitud. Por lo tanto, si lo que nosotros queremos hacer es encontrar la razón de Poisson, pues lo que necesitamos son tener estos dos valores. En este caso en particular no contamos con ninguno de los dos, por lo que ahora tenemos que ver de dónde podemos encontrar cada uno de estos valores. Primero que nada podríamos buscar la deformación unitaria axial y tal vez nuestra primera idea podría ser encontrarla con esta fórmula. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que nosotros no tenemos la deformación. Nosotros necesitamos la deformación y la longitud, pero no tenemos la deformación, por lo tanto no podemos usar esta fórmula. Sin embargo, tenemos la fórmula de la ley de Hooke. Aquí también aparece la deformación, si bien no está despejada, pero la podemos encontrar con este dato. Y si nosotros queremos usar la ley de Hooke, pues necesitamos el modo elasticidad, que en este caso sí lo tenemos, y necesitamos también el esfuerzo. En este caso no lo tenemos, pero lo podemos calcular con la formulita del esfuerzo, que el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Y ambos los conocemos. Bueno, digamos el área no la tenemos de manera directa, pero tenemos todas las dimensiones para calcular el área. Tenemos la fuerza, que son 8 kips, y tenemos las dimensiones adecuadas para encontrar el área. Entonces lo que podemos ver aquí es que para la primera parte, para encontrar la deformación unitaria axial, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula del esfuerzo y luego la ley de Hooke. Más o menos vamos a ordenar para que se quede un poquito más claro. Primero tendríamos que encontrar esta formulita, luego esta formulita y después pasaríamos a la razón de Poisson. Ojo aquí, cuando hagamos esto apenas tendremos la deformación unitaria axial, por lo que nos faltará la lateral. Pero ya llegaremos a ese momento. Vamos a empezar con lo primero. Primero que nada tenemos que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza entre el área. De entrada aquí, una de las partes que suele ser confuso es, bueno, la fuerza entre el área. Creo que la fuerza es bastante simple identificar porque nosotros tenemos 8 kips aquí, 8 kips aquí. Creo que es la única fuerza que aparece. No hay ninguna dificultad en identificar cuál es. Sin embargo, ¿qué es lo que sí cuesta trabajo? Tenemos varias áreas. Nosotros podríamos tener el área que está en azul, el área que está en verde o el área que está en rosa. Tenemos los datos para calcular cualquiera de estas tres áreas. Tenemos que elegir cuál de estas tres áreas es la que realmente nos sirve para utilizar nuestra fórmula. Recordemos la definición del esfuerzo y el esfuerzo es una fuerza que está repartida en un área. Digamos que el esfuerzo es una acción interna, es algo que está pasando adentro de un objeto y está dado por la fuerza repartida en un área. Por lo tanto, la fuerza nos va a indicar en qué área es donde se va a repartir ese esfuerzo. Entonces, podemos observar que el área que le toca en realidad sería cortar una sección transversal aquí y lo que veríamos sería un área exactamente igual a esta que está aquí en rosa. En realidad no es el área de la orilla. Recuerda que los esfuerzos normales promedio se consideran al centro de los elementos. En los extremos pasan otras cosas porque pasan las concentraciones de esfuerzo. En este caso lo consideramos al centro, pero en el centro, si cortáramos esta barra, nosotros tendríamos un área exactamente igual a esta rosa. El área que tenemos que usar es la rosa y es porque en esa área es donde se está repartiendo la fuerza. En este caso, el área sería de 2 pulgadas por 1.5, de acuerdo a lo que dice aquí, y la fuerza pues es de 8 kips que ya la conocemos. Entonces nosotros vamos a resolver esto y encontraríamos que nuestro esfuerzo sería de 2.66 KSI. 8 kips entre 3 pulgadas cuadrada nos da 2.66 KSI, que si no te acuerdas muy bien, un KSI son 1000 PSI. Es decir, un KSI es 1 kilolibra por pulgada cuadrada o 1000 libras por pulgada cuadrada. Cualquiera de estas maneras de representarlo es exactamente lo mismo. Vamos ahora con la siguiente fórmula. Ya usamos la del esfuerzo, ahora vamos con la ley de Hooke. En la ley de Hooke tenemos que el esfuerzo es igual modo elasticidad por la deformación unitaria. Tenemos que despejar porque recuerda que nos interesa la deformación unitaria. Y la deformación unitaria será el esfuerzo entre el modo elasticidad. Fíjate como aquí el esfuerzo es de 2.66 KSI y el modo elasticidad es de 10 por 10 a la 3 KSI. En este caso en particular, como tenemos KSI entre KSI, no hay necesidad de hacerle nada. Pero debes de tener mucho cuidado porque aquí a veces te sale en otra unidad. A veces tienes unidades distintas. En caso de que tengas unidades distintas, tienes que acoplarlas. Es decir, tienes que cambiar a una unidad en donde se pueda realizar la división. Si no es muy fácil para ti distinguir cuándo hay que cambiar las unidades y cuando no, puedes cambiarlas siempre todas las unidades a la unidad base y no hay ningún problema. Si tú manejas todos tus ejercicios siempre en la unidad base, no hay ningún problema y todos se saldrán correctamente. Sin embargo, en este caso pues no tenemos que hacer ningún cambio porque ambos ya son KSI. Por lo tanto, nuestra deformación unitaria nos dará 0.00026666. Esta es la deformación unitaria axial. Recuerda que también la puedes utilizar en notación científica, no hay ningún problema. Nada más que yo he notado que para la mayoría de nosotros es más claro tenerlo en decimales. Sin embargo, usarlo en notación científica es también bastante adecuado. Ya que nosotros tenemos esto, pues entonces nos damos cuenta que para la razón de Poisson, además de la deformación unitaria axial que es la que calculamos, necesitamos la deformación unitaria lateral. ¿De dónde la vamos a encontrar? Pues recordemos la formulita que tenemos. Nosotros, como no sabemos la deformación unitaria lateral, la podemos encontrar con esta fórmula donde la deformación unitaria lateral va a ser igual a la deformación lateral entre una medida lateral. Nosotros ya tenemos tanto la deformación lateral como la medida lateral. Tal vez no sea muy claro porque no nos dicen de manera explícita, no nos dicen esta es la deformación lateral, no lo dice así. Pero lo que nos dice el ejercicio es que el lado de 1.5 pulgadas ahora toma una nueva medida. ¿Qué tenemos que hacer con esa nueva medida? Pues simplemente tenemos que hacer una resta. Nosotros sabemos que el lado de 1.5 pulgadas ahora mide 1.500 132. Es decir, la deformación va a estar dada por la diferencia entre esta que es la nueva longitud del lado de 1.5 pulgadas menos 1.5. Y esto lo vamos a dividir entre lo que valía el lado que es de 1.5 pulgadas. Y así tendremos nuestra deformación unitaria lateral que será de 0.0088. Esta deformación unitaria lateral ya la podemos sustituir en la fórmula que necesitábamos para encontrar la razón de Poisson. Ya nosotros tenemos que la razón de Poisson va a ser 0.000088 entre menos 0.00266666 que es nuestra deformación unitaria axial. Entonces aquí a nosotros nos quedaría que la razón de Poisson es de 0.33. Cabe mencionar que la deformación unitaria lateral es positiva porque el elemento está creciendo. Recuerda que en las deformaciones se considera positivo cuando los elementos crecen, se considera negativo cuando los elementos están haciendo más pequeños. Se considera positivo aquí porque este lateralmente este elemento está creciendo, está siendo más ancho y se está considerando aquí negativo porque está siendo más corto en el sentido axial o longitudinal. Por lo tanto nuestra razón de Poisson siempre va a ser positiva y en este caso nos salió de 0.33. Vamos ahora con lo que sigue. ¿Qué más nos pedían? Pues lo siguiente era calcular la nueva longitud del lado de 2 pulgadas. Esto es bastante sencillo. Nosotros ya sabemos que la deformación unitaria es igual a deformación lateral entre una medida lateral. Nosotros ya sabemos la deformación unitaria lateral que obtuvimos en el proceso pasado que es de 0.000088. Y entonces nosotros sabemos que si despejamos de esta formulita encontraremos la deformación. ¿Cuál es el detalle? Que ahora vamos a utilizar aquí el lado de 2 pulgadas. Y entonces con esto encontraremos la deformación del lado de 2 pulgadas. Fíjate, de aquí despejamos, lo voy a explicar más lentamente. Nosotros tenemos que la deformación interlateral es la deformación entre una medida lateral. Y entonces despejamos. La deformación lateral es la medida lateral por la deformación unitaria. En este caso la medida lateral es 2 pulgadas y esta es la deformación unitaria. Y entonces con esto obtendríamos que la deformación lateral es de 0.0000176 pulgadas. Pero ojo, no nos están pidiendo la deformación. ¿Qué nos piden? Nos piden la nueva longitud del lado de 2 pulgadas. Entonces lo que hay que hacer es a 2 pulgadas le sumamos la deformación. Ya que tenemos las 2 pulgadas más 0.00176 pulgadas, pues ahora sí sabemos nuestra nueva longitud. La nueva longitud del lado de 2 pulgadas sería de 2.000176 pulgadas. Y la razón de Poisson sería de 0.33. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.